Su reembolso, su estímulo, todos estos cheques pueden llegar en uno solo cuando usted presente su declaración de impuestos de este año. Si usted es una persona que no ha recibido el estímulo o que presenta su declaración de impuestos, usted debe estar seguro que está con la persona correcta. Busque los preparadores profesionales. Busque los preparadores que no le cobren en base de su reembolso. Busque los preparadores que estén relacionados o inscritos y su nombre aparezca en la página del IRS. Así, usted estará seguro de saber que está trabajando con un profesional tributario. Hay muchos preparadores fantasmas que le van a cobrar mucho dinero y que le van a meter en problemas. Recuerde, esta profesión es una profesión honorable. Los preparadores de impuestos en Estados Unidos estamos calificados para servirle de una manera profesional. Por eso es que usted no debe dejarse engañar por preparadores fantasmas. Aquellos preparadores que no han cumplido con la educación continua, que no tienen las credenciales necesarias para poder hacer su declaración de impuestos. Hacer una declaración de impuestos es muy importante y la suya para usted es de suma importancia que esté de la mejor manera y esté bien preparada, bien hecha para que en el futuro usted no tenga ningún inconveniente, ningún problema con el Internal Revenue Service, el IRS. Existen en role agent, CPS, tax attorneys, todos estos tienen el credencial para poder representar ilimitadamente a usted. Existen las personas que tienen el record of completion, preparadores de estados como California, como Oregon, como Maryland, que están calificados, que están inscritos en los respectivos estados, tienen sus credenciales profesionales, son contadores, han estudiado, se han preparado durante el año para poder servirle a usted de una manera profesional. Busque la persona y el preparador adecuado para su negocio. Así es, si usted está en Estados Unidos, tiene que presentar una declaración de impuestos todos los años. No se puede dejar los ingresos del año 1 para presentar en el año 2. No funciona el sistema. Si usted va a preparar sus impuestos por usted mismo, hágalo con una manera excepcional. Busque información. En este canal usted puede encontrar una guía para hacerlo. Si prefiere buscar un preparador de impuestos y usted no tiene ninguno, puede contactarnos con nosotros. Le buscaremos uno en su zona, en su área, que le quede cerca a su domicilio, a su casa, para que usted no tenga que viajar mucho. Y además, le recomendaremos una persona profesional. Y si usted, por último, quiere que nosotros le sirvamos, estamos a su entera disposición. Recuerde, en los Estados Unidos, todas las personas tenemos que presentar nuestra declaración de impuestos. La declaración de impuestos es parte de nosotros, es parte de nuestra vida diaria. Y desde el 15 de enero hasta el 15 de abril, se debe presentar la declaración personal de impuestos. Si usted tiene un negocio, como una corporación o como una Limited Liability Company, LLC, son fechas diferentes. Entérese de todo este mundo de los impuestos aquí, en este canal. Le deseo un excelente día. Y si no se ha suscrito a este canal, hágalo, que es para su servicio. Muchas gracias.